hola amigos soy jorge de ferrovia y estoy en una vídeo respuesta voy a contestar una pregunta que llevamos varios días a través del correo electrónico intentando buscar un pouch con sistema mulli para el set de olla y tapa y sartén del fabricante optimum la referencia terra solo estemos mirando la primera la opción de la funda de 5.11 la bottle pero no entraba y ahora me da dos opciones más la del fabricante bcb la alargada me ha puesto en color negro también serían medidas similares a de color de ser para que no le gusta porque lleva el sistema mulli en la parte de arriba y la otra opción la de tt bottle holder fabricante tasmania ante el sistema mulli lo lleva entero bueno vamos a empezar primero por por ejemplo con esta bueno lo primero olla con asa sabatible aluminio anulizado tapa sartén vale en el interior están los nuevos modelos la esponja óptimos yo te voy a recomendar y debe insistir que lo transportes como a meterlo adentro la la olla con una funda con la suya funda de transporte o con una bolsa de plástico así impide que se ensucie y luego porque lo vas a comprobar luego a la hora de sacarlo bueno tienes que tener en cuenta que las asas van protegidas digamos que se ensancha más por la parte de aquí arriba pero sobre todo a la hora de meter y sacar que tengas cuidado con el pico escurridor porque que no te haga mucha fuerza y no termines por forzar esto de aquí adentro claro está diseñado para la botella de de nalgen claro si metemos forzamos lo dejamos ajustado por corremos alrededor de que aquí adentro puede ser nos lesiones lamentablemente eso pues no lo cubre la garantía esto es cordura exterior es cordura cordura 700 no es que exceda mucho pero bueno de de ir metiendo y sacando pues eso yo lo tengo aquí esto suelto claro esto lo tendrás tú enganchado en tu mochila la llevarás cargando pues será o mejor o más incómodo yo creo que será mucho más cómodo enganchar bueno hemos hecho varias pruebas ha entrado así siempre girándolo claro así mi perro hay que cuidarlo en esta parte de aquí arriba claro cuando te pones a grabar no te sale tan bien con eso va libramos la primera parte porque por eso te he dicho de llevarlo a fondo un trozo de plástico porque luego a la hora de sacarlo te va a costar un montón si lo metes sin nada bueno qué puedes comprobar bueno el ruido que ese es el de la tanca pero yo sé que los que os gusta llevar el sistema mulli vaya totalmente ajustado si te puedes escuchar no se escucha bueno esto sería la tapa ahora lo vamos a tener problema porque yo lo metió sin con la funda habrá que hacer pruebas pero bueno entraría había que aquí ya buscas un poco más la vida con la tapadera la funda bueno puedes ver que entra te voy a ver el sitio que queda en la parte de arriba libre porque se te queda todo esto pero para que tengas una idea sería mira prácticamente lo de otros vale lo que te sobraría vamos a ponerlo de una distancia de por ejemplo desde aquí todo esto se te quedaría libre para que lo veas vale todo es el espacio libre que te quedaría es cordura cordura 700 muy resistente claro no tiene por qué ceder pero meter sacar pues intentaremos ceder y siempre tendremos que tener más cuidado bueno vamos a ver a sacarlo al sacarlo esto es lo que te comento entonces tendremos nos apoyamos nos ayudamos de la funda en la funda aunque esto cuando lo compramos también lleva una bolsa de práctico lo he probado con la bolsa de práctico aquí es donde hay que tener mayor cuidado porque aquí si te das cuenta vale el rebarve para que no se te quede enganchado yo estoy utilizando esto vale estoy haciendo esta forma bueno vamos a ver y ya lo salgamos solo lo vas a tener que sacar tres veces para el desayuno comida y cena y oven en el lunch bueno vamos a ver la siguiente opción la que más propuesto la del fabricante visibin bcb la negra también te valdría la de color de ser la dpm es mucho más ancha vale vamos aquí aquí como eso es para llevar los sistemas cruzales de olla o nillo cantimplora bueno el sistema ese de seis piezas vamos a tener espacio de sobra aquí sí que puedo utilizar toda la funda vamos a apreciar aquí no vamos a tener problema vale vale espacio que te queda vamos a quedarlo por ejemplo por aquí desde aquí esto es lo que se te quedaría desde aquí aproximadamente todo este espacio se te quedaría libre totalmente bueno pues aquí ya tenemos más espacio que tenemos para meter el cubierto sí que verá que no entra y sale mucho más cómodo puedes apreciar va digamos mucho más suelto tendremos muchísimo más espacio podemos cargar aquí más cosas arriba por por abajo bueno estas son las dos opciones que yo creo que lo que tú has mirado que más se te puedan gastar entra entra muchísimo más ajustado digamos que aquí no se te va a mover los contras pues al principio pues hasta que no lo coges el que ha ido como lo he hecho yo pues meter y sacar pues va a costar a lo mejor de tenerlo enganchado a la mochila pues es mucho más fácil que si lo tengo aquí suelto por si quieres espacio pues aquí al final te sobra espacio no va tan ajustado como aquí pues al final ese espacio libre siempre lo terminaremos llenando más cosas así que cargaremos muchísimo más de cosas nada si os ha gustado el vídeo espero que le deis un me gusta y os suscribáis y nada espero que este vídeo respuesta te haya servido de ayuda un saludo